sé sincero no sea mentiroso que todo ese yo no creo eso no te lo creo y además no te ves sincero ahí tampoco sé sincero que ella ya saben si nosotros lo mentira o no ok ustedes le creen la voy a estar leyendo los comentarios miren quien llega de la escuela quien llega de la escuela mamás y cita para vivir los animales estábamos a la risa y viendo su cosa en selección miren qué linda y qué lindo está hecha señores miren ya está aprendiendo la fogata porque está cayendo ya la noche miren está muy caliente está muy caliente está una brisita por eso lo que no tiene frío pueden aprecer no tengo calor para gastar todo el pan dejalo para matarte ya está bien ya dame 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y esa energía de dónde tú la sacaste tan temprano? No fue eso. No fue eso. A veces uno se levanta así, porque el otro día te acuerdas, yo me levanté de una vez barriendo, mapeando, despolvando, como que uno empieza a hacer una cosita y uno como que se... Uno tiene energía como energía. Sí, todo nos pasa eso. Eso es normal y a veces uno levanta con ganas de hacer cosas o con planes de hacer cosas y cuando viene a ver el cuerpo hace shhh... Se decae. ¿No ha pasado muchas veces verdad? Sí. Que nos planeamos y de repente no vamos a hacer nada, nos pasa al mismo tiempo. Pero bueno. Está bonito el día otro. Sí, verdad. Está bonito. Pero como un poquito fresquito, está soleado pero un poquito fresquito también. Me vieron también echándole los pancitos ahí. ¿Están por ahí? ¿Por ahí fue que los vimos el otro día o no? No. No fue en otra parte. Papi ve los animales de una, a ver, a ver. Lo oí de que quiere uno. No, pero lo oí que quieres. ¿Qué es lo que hoy quieres? Una pata. Un pato. Un pato. Un pato. Un pato. Ella quiere un pato y quiere gallina también. Ella quiere. ¿Y que tú lo vas a comprar papi a ella? Gallina. ¿Tú lo vas a comprar a ella? No, gallina. No, gallina. Pero gallina ella quiere para que ponga un huevito para que eso vaya y lo agarre. Ella tiene esa ilusión. Y sería bonito también. A mí me gustaría eso también, ustedes saben. Bueno. Vamos a chequear. Tal vez esta semana podemos ir a chequear, ¿verdad? Sacar el tiempo para ver dónde la compramos. También me pregunto. ¿El mes que entra? Ah, pero es bueno para aprovechar todo el verano que uno pueda salir afuera. Chévere. ¿Y en el invierno? ¿Cómo será eso en el invierno? Entonces, a gallinas así. No le pasa nada. ¿Eh? No le pasa nada. No, ¿tú crees? Miren. Salimos ahora. Vamos a comprar unas cositas que necesitamos. Eh. Eh. Más tarde. Eh. No estamos seguros. Bueno. No estamos seguros. Si. Si no. Ya el hoy me confirmó. Porque eso era ayer. Que ya no estaba como muy segura. Vienen los papás de Jonathan. Su esposo. Entonces. Eh. Vamos a compartir un ratito ahí. Vamos a ver si les puedo grabar un rato. Eh. Porque. Vienen por primera vez. Y no sé cómo. Vamos a ver. Sí. Pero voy a tratar de grabar un poquito para que los conozcan. Y eso. Eh. Compartir un rato agradable. Creo que vienen algunas de mis hermanas. No estoy segura cuáles vienen. Porque pues. Hoy es un día. El primer día libre de la semana. Bueno. El primer día no. El último día de su trabajo. Están libres. Entonces. Algunas de ellas están muy cansadas. Porque se la van a temprano a trabajar. O sea. No sé realmente cuáles van a venir. Pero. Eh. Vamos a hacer un cosillo de Patevac. Y hago otras cositas más. Ya. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues imagínense ahora como está la cosa de cara. Y imagínense uno que trabaja y que se gana su dinerito como quiera y pues uno que es bien luchón. Imagínense a personas que no tienen un buen trabajo o lo que sea, no son tan como sobresalientes. Imagínense qué pena, la verdad que sí. Una cosa que no tengo ni explicación. Pues bueno, estuve llevando muchas botellas de agua, pues ustedes saben, no se van a usar más agua ahora. y como venía más personas a mi casa también empezaba con nosotros al jornada llevamos algunas ensaladas arroz que me faltaba también se premió el arroz en mi casa bien rápido porque de verdad que ustedes saben los dominicanos que no sabían, somos de comer mucho pero mucho arroz estábamos comprando banana, banana Benito es loco con las bananas, te lo juro que sí y eso créanme que salió de su abuelito Luis porque él es un bananero si encuentran a alguien por ahí regálenle banano, no mentira es una broma o vayan conmigo o vayan conmigo nada por entonces es muchísimo amor para nosotros me faltaría la la esa, sí es que yo te dije era un chiquitico para la propia en una banderita chiquitita con dos plátamos y es y y es es no la papa la voy a meter ahí a lavar, primero, antes de meternos la nivena me gusta meter las cosas a lavar la nivena porque así se ensucia menos dura más tiempo la nivena limpia a mí me gusta llevarlo limpio le puse jabón ahí quiero mis aguas en la llave están grandes estos están bien bonitos y tienen que estar bien bonitos por dentro porque están rojos están rojitos están rojitos, miren que grandos se los descansan están caros son 5 por 10 dólares salen a 2 dólares a 2 dólares justo miren quien llegó de la escuela quien llega de la escuela mamacita quien llega de la escuela ven para acá ven eso va a decir su mami y su papi están aquí pero ellos salieron a hacer una diligencia quien recibió fue papá y mamá no, fue en vuelos ahí me pararé jajaja miren quería mostrarles ahora que estoy lavando la papá y los orejus que tengo esta matita para regalarla la tengo prendida miren y ya se echó su raíz la voy a sacar en un ratito y la voy a sembrar un tarro para regalarla, la tengo, miren yo estaba solamente esperando que saliera la raíz miren, ya he hecho su raíz hoy, ¿sabes que me va a recordar la hora que vi? hoy me mando un video para ver si prendo una mata, voy a ponerla ahora mismo porque esta como que ya la voy a sembrar una mata de rosmero miren, déjenme, espérenme, hay un ratito yo traje y me trajeron rosmero yo traje rosmero pero el que yo traje estaba seco este que me trajeron este que me trajeron está verde lo voy a aprovechar miren aquí ay que olor tiene esto tan bonito miren, este está verde voy a aprovechar y voy a poner unas ramitas para ver si logro de la que tengo más grandecita a ver si logro prenderla, porque vi en un video que hoy me mandó que la ramita que ellos pusieron aquí mismo en agua también hecho raíz entonces yo vamos a hacer el intento a ver si yo prendo yo sé que yo estoy llenando mi casa de mata pero discúlpeme de verdad a quien pueda molestarme pero a mí me gustan las mata me gusta todo lo que tenga que ver con la cosa con la naturaleza y más si son mata que le puedo sacar provecho me encantan a mí me encanta y esto huele delicioso de verdad chicas miren, esto huele tan delicioso que se le salen estos cositos yo no los botones pues obviamente es de Romero y eso es para el video ay señores no deja darme ese olor tan rico pues si, le estaba diciendo que voy a esto yo lo aprovecho y llevo un poquito de agua para que vuelva a la casa y también se lo he hecho al shampoo y ya le dije que eso es lo que me ha ayudado lo único que me ayudó a pararme que se me caiga el cabello y estoy echando mucho cabello fue esto no me valió nada absolutamente nada más que esto me ha encantado de verdad que si tengo muy poquito voy a darle a una de mis hermanas cuando ella venga lo voy a dar un poquito para que ya se le eche el shampoo de él miren vamos a ver como se pone lo voy a dejar aquí le voy a cambiar la agüita y ahí les contaré esta la voy a sembrar un ratito que termine de la valencia es cosita esto esto no llego con apel y con nale tardado de alguna postura parece que comió todo lo que el hoy le mandó a la escuela que el hoy le manda comida y le manda muchas cositas le agarre la varillita ven la sentía vacía yo no sé si te das en esto pero yo le agarre la varillita a eso a ver si tiene la tienda y panzuita que está llena se la sentó blandita y bueno igual que uno así pasa y eso lo aprendí con mi mamá me regalo que mi mamá hacía eso cuando no era niña ahí la dejo que se seque en todas las cositas y luego la entra en una nevera ya que esté en seco nada está comiendo ya y habiendo más ahora ya se fueron ahhh dale ya se fue y está mirando y está mirando a su pajarito y sabe que pasa se te fue eso ya es que yo no me ha venido ahora mientras eso te dice que es el pan no miren que comidita más rica me voy a comer el día de hoy un purécito de papa que la hizo mi hija lois un churrasquito ensaladita y aguacatito gracias mami con la comida que no hiciste hoy estaba metiendo la risa ahí viendo viendo su cosa ahí en el teléfono eso ándale que a gusto me encanta ver esa es mi parte favorita bueno una de las tantas ya te paraste salimos rapidito a comprar algo que nos faltó pero aquí ando con con quien con mi papi y tu andas con quien con quien entonces esa señora dice que se enoja y yo no le digo papi entonces le iba a contar miren algunas personas me han dicho que si yo me pongo celosa me pongo celosa con por ejemplo con la suegra de mis hijas que me la han robado y yo que tu te pones celosa déjame hacerle preguntarle tu te pones celosa papi con tus suegros o o con la suegra no le voy a contestar yo si me pongo celosa sabes como le voy a decir por ejemplo si mis hijas cambian conmigo me tratan diferente y si le tratan mejor a ella si tu si le tratan mejor a ella te pones celosa tu dices que no te pondría celosa entonces no aunque la trate mejor a ella sé sincero no seas mentiroso que todo ese yo no creo eso no te lo creo y además no te ves sincero ahí tampoco sé sincero que ella ella sabe si nosotros le vamos mentira o no ok ustedes le creen la voy a estar leyendo en los comentarios déjenme saber ahí si ustedes le creen aquí a mi papi si es verdad que no se va a poner celosa si ellos lo tratan mejor a los suegros a la suegra yo si le digo pero por ejemplo no me pondría celosa si por ejemplo los suegros de ellos varón hembra tratan muy bien a mis hijas que se traten bien bonitos pero a mi que no me descuiden yo no tengo ningún problema ¿saben por qué? porque yo por ejemplo a mis nueros por ejemplo yo lo trato con mi hijo yo lo veo o sea como hijos te lo juro lo siento así de corazón bueno si son buenos claro que si se tratan pues si ellos por ejemplo tienen una bonita relación a mi me encanta eso por ejemplo yo me siento muy feliz como mamá me siento muy muy feliz de que mis hijas puedan tener una bonita relación con sus suegros porque que mamá no le gusta que sus hijas estén bien ¿verdad que sí? y cuando tus hijas tienen una bonita relación con su suegro todo marcha bien tener una vida en paz tranquilo pero si ¿saben por qué? eso me lo preguntaron personalmente amistades mías y que tú no te pones celosa si tus hijas que se yo qué digo yo no porque yo lo tomo de mi parte o sea yo lo tomo como yo soy yo veo por ejemplo los hijos el esposo de mis hijas o novio es como un hijo ese hijo varón que yo no tuve ¿verdad? o aunque tenga yo hubiera tenido hijos varones o como un hijo más yo lo veo así lo siento así entonces yo siento que por ejemplo los suegros y también por ejemplo mis suegros los suegros de mis hijas ven a mis hijas como una hija entonces ¿por qué sentir ese celo? pero sí vuelvo y les repito si veo un cambio que hay que a mí me pusieron a un lado que yo qué yo sé que no a mí ha pasado pero sé que mentalmente me voy a sentir y soy muy sensible tan sensible que ustedes no se imaginan mucho más sensible de lo que ustedes se puedan imaginar yo se lo juro tanto así que me imagino que yo hasta lloraría me sentiría muy sentimental tú no me ves así papi llorando por ejemplo claro yo soy llorona mucho ¿por qué tú dices que yo soy llorona? hasta por un perrito llora bueno pero bueno pero si es por mi perrito sí también veo perritos en la calle así que que se sienten y tú no te sientes tan bien mal si tú ves un perrito abandonado también ya vamos a llegar aquí ya vamos a entrar al súper a comprar unas cositas aquí para hacer como una salsita para una carne que eso nos faltó como una ¿cómo se llama? chimichurria que hay ahí dices a esa salsita lo que le pone el churrasco por arriba papá no sé chimichurri chimichurri es verdad que le dicen así hay que comprar un poco de perejil unos ajisitos también picantes para ponerle un poquito porque sea una salsita picante también vamos a comprar unas cositas también vamos a comprar unas cajas de de jenica porque el papá de lleno tanto más jenica y así vamos a comprar unas cositas que nos faltaron entonces pues para llegar a la casa no sé si me voy a quedar sin nada de maquillaje o no sé si decida hacerme algo pero no importa lo que quiero es compartir y sentirme bien a gusto vámonos miren de un pronto no de una vueltecita a mi papi quiere comprar dos bolsos de tierra y miren que chulería yo hace rato que era una mata esta mata parece una mata de guineo o plata no verdad que sí entonces yo la quiero para poner allá atrás el patio como tenemos el fogón para que parezca más tirocampo todavía como nos gusta verdad pues miren de casualidad encontramos esta solita si hubiera otra más seguro me lo juro que me las llevo miren pero pues solamente esa hay me las llevamos estas son el tierco mira mira ni se le pueden hacer que aquí es demasiado diástrele pero son buenas esas una de esas papi monta mira vamos a llevar un poco de tierco también para poner a las matitas a las que sembramos a ver si crecen más rápido ahora nosotros no vamos a cosechar a tiempo porque llegamos tarde estamos de viaje nos sembramos tenemos que sembrar antes ay caramba nos fuimos esa no me gusta esa roja esa pajarra roja no me gusta pero es muy chiquita vamos a dar otra vuelta para que ahí tuvimos otra vez así tú crees que no hay más podemos entrar por ahí adentro ve así hay muchas matas muy lindas así yo me vuelvo loca cuando llego a la mano ¿eh? ¿la viste? sí miren allá vean si hay más ay sí lo siento mucho pero yo me llevo de esta mata mi amor hace rato que la andaba buscando y no la había visto y miren como no están tan grandes no están tan caras están como bueno yo creo que entre más grandes más obviamente más caras ¿cuándo la vamos a llevar papi? ¿eh? tú tres estás seguro miren qué lindas a 12 y algo porque la vi como 13 dólares ¿eh? yo la vi en esta en la que yo agarré la vi como 12 y algo miren la vi preciosa y lo mismo seguro miren ya me hace la matita que les dije esta ay ya porque está bien aprieta aprieta la vieja ahí de barata porque a veces vienen como unos grumos ahí ustedes ven una que yo tengo en la cocina la otra vez como me puso de linda ya tiene ya está bien tiene muchos ramos esto también se va a poner bien bonito cada vez que sí como les dije esta es para regalar esta compré el tarrito yo voy a sembrar otra matita pero yo se no voy a mejorar a dársela aquí en este porque está bien bonito esto está listo ya para enganchar le voy a dar un tarrito normal pero esta se ve bien bonita cuando cuelga y machete mi papi está estrenando hay un colín que le regaló su nuero vamos a reparte esta mata de tomate porque hay muchas matas de tomate juntas y entonces va a sacar una y la va a llevar para la parte de atrás qué linda vamos a poner un poquito de tierco a esas para que le eche rápido y le vamos a poner también tierco a la mata de ají porque yo no sé qué le pasa a la mata de ají que están tan lenta es que llegamos tarde como le digo se hambra muy tarde esta vez miren vamos a sembrar dos las dos yo pensaba en sembrar una como ella cerca de la de la mata de manzana pero vamos a sembrar una ahí cosa de que cuando se prende el fuego y crece la mata se ve así como tipo campo y vamos a sembrar la otra cerca también para que se siga así viendo así de bonito porque se la sembramos muy lejos como que no van a lucir tanto antes después compremos otra y la sembramos por allá suena que Luis se pone a veces a agarrar ratico cuando él puede y no tiene mucho trabajo entonces él pone a arrancar hierbita mala y la va juntando así tenemos que buscar el tierco para ponerlo por arriba apriétala ahí baby esta hierbita mala aquí para botar lo que está basurita digo que vamos a tener que buscar comprar un zafacón un zafacón y ponerlo aquí en esta esquina que no sea muy muy grande porque a veces uno va recogiendo como basurita o cuando estamos cocinando o a veces así nada no va limpiando ahí está ay que va a ver bien bonito miren que va a ver muy bonita papi miren que chula y esa que está chiquita deja que crezca se ve bien verdoso así lástima que no de verdad no echan plata no pero bueno hay que agarrar lo que viene y miren la mata de manzanas que linda que va dio la bendilla ya ha hecho más ramo ahora porque teníamos como dos ramitos nada más esto por ejemplo son nuevos este nuevo este nuevo este grandote es nuevo también solamente tenía ese y el otro nada más ahora ya vienen por ahí también miren estos son los pepinos vean ya están creciendo los pepinos estos son los rábanos hay más matas que sembramos pero no se le han salido por ejemplo yo ah aquí aquí me parece que sembré la mata de de chile pero miren los pájaros como se las van comiendo ojalá es que de verdad se cansen que no me vengan otra vez aquí no recuerdo qué fue lo que sembré no recuerdo bien como sembramos tantas cositas por ahí veremos a ver qué será miren qué linda qué linda está hecha thank you papi pues sembrame mi mata wow qué chulo wow 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 ustedes no saben la felicidad que me dan esas cosas a mí de verdad que sí una felicidad regociable regociable no sé si esa palabra está correcta o existe pero bueno eso mismo me regocija ahí no come cuento con su mata yo voy a ir mojando aquí la grana miren hay que echarle agua para ponerla bonita es que ahora no estamos abriendo los springes porque después que se hizo eso aquí hay que arreglar otra cosita porque si no se hace un reguero hay que llamar un un plomero que venga pues si eso mismo que joden con el agua no sé si está bien si está correcto ajá un plomero espérame ándale brinca brinca es tan cómodo que se pone arrodillado eso es para no caerse el tigre porque sabe que hay más niños brincando cuando es solo vamos a ver a probar la arepita de mi papi y aquí vamos a hacer el cocido de pate vaca ay si mi amores ahí viene la arepita vamos a verlo por aquí están las familias compartiendo por aquí ahí ahí ya estamos haciendo churrasco también a ver cómo está quedando la arepa mira ay si tiene un buen color qué bonito color y entonces porque hay que buscar una tabla bien redonda ay yo tengo una ya estaré para estar mami ya para que le va a caer la ceniza déjame buscar la cosa mira tú vas a ceniza la va a caer así qué fue solo no siempre he dicho que va a poner uno y me he descuidado yo creía que había ojo yo no 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 me he descuidado miren esta es una picadera de churrasco con tostones una picadera antes de que esté el cocido de pata de vaca ¿ah? ¿es los perros? no, no, no señora la mamá la mujer de Vito señora miren ya está prendiendo la fogata porque está cayendo ya la noche miren la arepa ya se está está enfriando aquí ¿me quieres ver mamá? luego va la arepa uh 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 yes baby ay qué rico mamá ay ay vamos a mandar a comprar aullama y yuca que no tenemos no olvidamos pero no le quiere decir porque tú no le quiero decir porque tengo que le diga a uno de los muchachos para que vayan a comprarlo pero no le quiere disfrutar a esa luz de reflejo de esas luces que están allá no dejan de bien vamos a trasladar porque aquí está ya fresquito no pasamos la tarde allá allá porque estaba allá más fresquito pero ya aquí como es de buen son pues está buenísimo yo estoy en mi chero 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 yo tengo el corazón sabe que aquí me lo voy a dar me hacía Aprovechar su vida. Es el día de la hermana. Es el día de la hermana. Como fresco. Llevar comida a ella. De fresco. Llevar comida a ella. No, no. Es que si yo paro, tiene que ser lunes o viernes. Yo me voy a dedicar un marzo o un viernes. No. ¿Cómo lo dejó? Como yo, Gaby y Giocho. Su bebé. Con nosotros dos. Pa, una bolsita chiquita con ella. Para yo ir echando la cara de todo. Mira. Ah, esa la hice. Bueno, ahora ya está viviendo. Si no, por eso está aquí. Él me dice mami, pero él sabe que ese es un mamá. Y yo le dice mami o nene. Si tu abuela. No, porque no lo puedes crezcar con una mentira. No, no se puede. Mira, mira, mira. Porque este no se está tranquilo. Esa la daña. Susana. No, ya. No, ya. No, ya. Ya se le metió. Ya se le metió en la cabeza. Yo también, yo que es masada era. Sí. No, pero es un tigre. Pues también tiene otra. Una hembrita. Ella no se ha preparado. Yo dije que no. Ya está mejor. Sí. No le pasó. Acá vení. Te pones celoso. ¿Quién no te hagas? Te pones celoso. Tú sabes que te pones celoso. Tú sabes que te pones celoso. Así que estés tranquilo. No le digas, mami. Que te pones celoso. No, no. No se pones celoso. No, no se pones celoso. ¿Ese pones celoso? ¿Ese pones celoso así? Es el que está mirando. Es el que está mirando. Sí, pero ella es chiquita todavía. No, yo como esté grande y yo no lo entiendo. Como mi mamá. Mi mamá creó primero a Yoyo y después... Ah, por ahí está encendido el lugar. Sí. ¿Ya es bueno? Es que ahí el señor no viene. ¡Venga, venga, don! Él le cogió miedo. Y caminó. Señora, aquí hay fuego por todas las partes. Tenemos una fogata aquí. Todo igualito. Le damos la superación para nosotros. La sopa de Patebaja. No tiene nada, amor, cariño. Hola, y la buena. Allá. Ven, Fabi. Es el barco. Es que está calentísimo. Es que ahí no sabe. No, no sabe aquí donde está. Porque la llamita está. Está caliente todavía. ¿Tú no quieres? Está caliente todavía. ¿Eh? Hombre, así todavía hay una semilleta. No hay semilleta. No hay semilleta. No hay semilleta. Está caliente. No hay semilleta. 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 Está caliente. No hay semilleta. No hay semilleta. No hay semilleta. No hay semilleta. Miren cómo está afogada. Qué rico. Miren cómo está afogada. Qué rico tú aquí. Bien a gusto. Se puso fresco, miren ahora. Está fría fría. Se puso fresco. corre 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 el tratamiento también No tenía mucho de verte en el secundario. Sí, sí, cómeme una luz. No se ponga lo que he juntado. Ella que está, ella que está... ¿Por qué? ¿Por qué? Todo eso de las tardes. Pero ella no es así. Pero usted cuando hubiera bien no le pasaba, porque no todo el mundo... Pero no todo el mundo tiene la misma forma. Yo le había usado dos o tres días para ver. Claro, si tú no lo puedes hacer, no lo vas a hacer. Y la inyectan. Una por una, la inyectan. Es la que más mucho. Yo tenía una vecindilla, que era así. Mi padre mató, le dieron pastillas, jabón y crema. Mira, también no hay meses. Ella entre seis meses. Aprecia que siempre hay. Aquí está. Ay, porque ya te quita. Si, pero si está ella, yo sí la perdí. Ay, pero ya está bien. Ahora está... Mujer. Ella es una mujer. Ay, sí. Esto ya le decía a ella. Oye, yo estoy de esa mamá para que esa partida... Ya no, ya no hay lugar que está aquí. Pero él no hay cuchillo grande. ¿Eh? No hay nada. No hay nada. ¡Wii! ¡Mmm! 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 Vamos a ver cómo va la sopa de pate de vaca. Aquí están compartiendo bien a gusto. A ver, pero tú no seca mucho ahí. ¿Qué? Quédate ahí. Quédate ahí. ¡Salud, papi! Yo estoy perdido. Voy a poner un poquito de arroz. No la lleve para allá la silla, ya no más. Enso, ¿ok? Tiene que dejarla ahí. Ahí quiere acercar la silla más para allá, miren. Quédala y déjala ahí, ¿ok? Ahí siguen compartiendo. Yo voy a poner un poquito de arroz blanco allá ahora. En la cocina. Aquí estamos divididos por grupos. Los chiquitos jugando. Enso, como siempre, lo que está viendo uno cocinando. Ahí ya quitamos los adultos. Pero ahí estábamos los más jóvenes. Aquí estábamos compartiendo. Está la bandeja de... De lo que estábamos picando el churrasco. Pero aquí están los demás. Y Camilo, ¿qué tú estás haciendo? Camilo, cuéntanos. Y mi hija picando los ingredientes del cocido. Pero ahí estábamos. Pero ahí estábamos. El otro cocinero, porque aquí estábamos cocinero. Y miren, hace un cocido de parte blanca. Le vamos a mandar una soperita a ustedes. Cada uno una soperita. Díaz, porque ustedes tienen un cine, mami. Hay que escucharlo así. Ustedes son exagerados. Ustedes están afuera, estos son muy buenos.